... Seguimos en esta primera edición de Vivo Indirecto y nos vamos a Manuel Choyke, donde el día sábado se hizo presente el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretinec, con esta entrega, este plan Garrafón Social. 45 instalaciones de 1.800 en total que se van a realizar en todo el territorio de la provincia. Muy contento por el día, nos ha tocado un muy lindo día, tenemos la presencia del señor gobernador y autoridad de la provincia, en la cual pasan hoy a inaugurar lo que es el Garrafón Social, que era una espera y un anhelo de la gente tenerlo, porque va a ser de aquí en adelante una ayuda muy importante a cada uno de los vecinos. ¿A partir de cuándo empiezan a funcionar estos garrafones? Ya está todo terminado, está todo ya para eso y posiblemente entre mañana, entre el lunes y el martes estén cargando los garrafones. ¿Cómo se abastecían los vecinos antes de tener esta posibilidad? Leña y gas, o sea, garrafas de 10 que se compraban normalmente en los comercios. ¿Va a haber alguna mejora también en lo que es el servicio de internet? Sí, ya está funcionando, ya hace un tiempo, bueno, se va a inaugurar hoy, justamente con lo que es el Garrafón, pero ya el servicio de internet lo tenemos ya hace un buen tiempo y ha sido un muy buen resultado, o sea, por lo menos la gente puede estar comunicado, puede estar contactado con la familia de afuera y a nosotros mismos como institución se nos agiliza muchísimo la comunicación con el resto de la provincia. ¿Es acá pobladora del paraje? Sí, pobladora de Momolchoique y la verdad que muy agradecido por el garrafón que nos ha puesto, que nos sirve mucho para nosotros porque el invierno acá es muy duro. ¿Hace cuánto que vive acá? Y yo soy nacida y criada acá y laburo acá, soy portera de la escuela. Portera de la escuela, gran tarea, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo hacían antes para calefaccionarse? ¿Cómo se arreglaban? Con leña, con cocina leña y cocina leña, yo toda la vida sé leña. O sea que muchas expectativas con esta nueva posibilidad de calefaccionar. Sí, sí, estamos la verdad que muy agradecidos.